Que el Señor te dé la paz. Sonreír. Una sonrisa no cuesta nada y abre muchas puertas. Quien sonríe infunde seguridad, confianza y esperanza. Y también se libera de tensiones, recelos y agresiones. Aprendamos a sonreír, como lo hacía Jesús, y la jornada de trabajo nos será más llevadera y fructífera. Que el Señor te bendiga y te guarde.